Adivinanza, adivinanza. León, ¿en qué animal te convertirás hoy? León el camaleón es una serie animada para público preescolar, o sea, niños de 3 a 6 años. Y se trata de las aventuras que vive León, que es un camaleón, es el único camaleón en el mundo que cambia de animal y no cambia de color cuando siente una emoción fuerte. Y eso significa que es hora de la adivinanza, adivinanza, adivinanza. Son juegos de adivinanzas, son juegos de animales, las dos cosas les encantan a los niños y les fascinan. Y a través de esto se habla de los cambios drásticos que viven los niños de los 3 a los 6 años. Me hiciste transformar. ¡Sí! Una buena animación, sobre todo de este estilo cartoon, es como muy expresiva. Ya probé, Cornelia, el lodo sabe a popó. Crea Digital llega en un momento a walkie-talkie muy importante, en un año además súper complicado, que no sabíamos mucho cómo nos íbamos a mover. Nos permitió poder hacer unas alianzas muy interesantes. ¡Súper re que te responda genial! También el tono del capítulo es algo novedoso para nosotros. ¡Jirafa! La gente que fue elegida para ser jurado le aportaron un montón de cosas al proyecto. Como que León le pegó muy bien a esta ubicatoria. ¡Quiero León! Con Crea Digital pueden hacer diaria sus proyectos. Está abierta hasta el 27 de abril. Nosotras somos... ¡Crea Digital!